La última ocasión ya habíamos empezado a ver cómo Freud se dirigía ya hacia el ámbito de los sueños, que es una como de sus primeras teorías, precisamente en este estudio de los sueños. Entonces, lo que va a hacer, digamos, en este sentido Freud es formular una afirmación, o más bien va a presentar una afirmación que consistiría en lo siguiente. Un sueño, en cuanto tal, no era más que el cumplimiento de un deseo primordial. Entonces, en un primer momento, Freud lo que va a hacer es, bueno, ahora se va a ir más por el ámbito de los sueños. Pero en los sueños, o a través más bien de los sueños, Freud cree detectar la aparición de ciertos deseos, de ciertos deseos, vamos a decirlo así, profundos, o aquí todavía no, o reprimidos, digamoslo así en efecto, pero Freud todavía no llega a esta terminología, pero que va a vincular con estos deseos de fondo que están ahí, digamos, presentes en la mente humana. Y que la única manera en la que se llegan a manifestar es justamente a través de los sueños. Entonces, como que Freud aquí se va a sentir inclinado ya al análisis, en este sentido, de los sueños. Ahora, lo que va a decir en realidad Freud es que el significado de cada sueño es el cumplimiento de un determinado deseo. O sea, a través de los sueños se manifiestan nuestros deseos, según Freud, más ocultos, los deseos más profundos. Aquellos que en nuestro nivel consciente o nuestra vida consciente se censuran. O sea, no se permiten así como, o no se les permite manifestarse de manera clara. Por ello va a decir que en realidad estos deseos primordiales no dan a conocer su presencia de manera directa, sino que se presentan disfrazados. Entonces, entre los sueños y los deseos hay, por un lado, de acuerdo con Freud, hay un determinado cumplimiento. Y que es una idea que también va a tener una fuerte influencia incluso en nuestra mentalidad contemporánea. Como que los deseos nos dicen algo que conscientemente no nos atreveríamos a formular. Sino que sería como un ámbito donde se van a manifestar. Pero, este cumplimiento, vamos a decirlo así, de los deseos, estos deseos profundos, a través de los sueños, va a decir Freud, no es algo que se dé de manera directa. Sino que están también como disfrazados. Entonces, hay un cumplimiento, sí, pero también va a decir Freud, hay un determinado disfraz. O sea, habría que interpretar los sueños. O habría que empezar a analizar los sueños. De tal manera que, entonces, lo que va a decir Freud es que los deseos sólo se pueden expresar si evaden los sensores psíquicos. ¿Qué significa esto, digamos, que es algo como importante? Para Freud, en nuestro modo consciente de vivir, hay una censura, en la cual, en efecto, ya como lo mencionó Sergio, reprimimos los deseos profundos que arraigan en cada mente humana. Entonces, lo que dice Freud que ocurre es que en los sueños, literalmente, estos sensores se ven evadidos. O sea, como que a través de los sueños, los deseos más profundos del alma humana se filtran, se cuelan. Porque en la vida consciente estarían, digamos, eliminados o bloqueados, más bien, por este tipo de sensores. Entonces, lo primero que considera Freud es que nuestra vida consciente o nuestra vida psíquica, vamos a decirlo así, ¿no? La psique, o aquí en este cumplimiento de disfraz, la vida psíquica, está compuesta, entonces, de deseos, pero también de sensores. Un censor, en el sentido, digamos, más literal de censura. Así como había censores, por ejemplo, durante el siglo XX, en las guerras mundiales, y sobre todo en los regímenes totalitarios, donde la correspondencia, por ejemplo, se ve censurada, ¿no? Se ve, entonces, bloqueada. Entonces, para Freud, los deseos, a través de los sueños, evaden estos sensores o bloqueos. Y es la manera, vamos a decirlo así, más cercana que tendríamos para poder reconocer los deseos más profundos que, de acuerdo con Freud, están dados en nuestra mente. O sea, sería como la manera, quizá más directa para poder alcanzar estos deseos. Cuando estamos conscientes, va a decir Freud, es el momento en el que los sensores están haciendo su trabajo. O sea, bloqueando nuestros deseos más profundos. O sea, para Freud, nuestra vida consciente lo que hace es bloquear los deseos más profundos que hay en la mente humana. Por eso, va a decir Freud, que era necesario establecer una interpretación simbólica de los sueños, que es justamente lo que él va a desarrollar, una determinada interpretación de los sueños. A partir de esta postura freudiana, habrá muchos que también siguen obsesionados con los significados ocultos que hay en los sueños, ¿no? Como, ¿qué significó esto? ¿qué significa? O sea, como si en efecto hubiera un mensaje ahí encriptado, oculto, que hay que ir descifrando, vamos a decirlo así, de manera gradual. Por ello, va a decir, en este sentido, Freud, que los sueños no son algo verdaderamente lógico. O sea, no tienen la estructura de la vida consciente, rígida, pues. Sino que en los sueños, la lógica a la que estamos acostumbrados, se ve como superada y más bien se presenta otro tipo de expresión simbólica. Que es, precisamente, o sería el contenido de cada uno de estos sueños. Entonces, en los sueños, los deseos, de acuerdo con Freud, los deseos que se manifiestan a través de los sueños, nos remitirían a ciertos significados ocultos. Habría algo que los sueños nos están diciendo, pero que la vida consciente o nuestro nivel consciente psíquico bloquea, censura o evade. O sea, aquí como que Freud intuye que hay algo más de fondo que lo que nosotros denominaríamos en ese sentido una vida enteramente consciente. Entonces, lo más llamativo, al menos en este momento, en el caso de Freud, es que encuentran los sueños como el medio para acceder a lo más profundo del alma humana. O sea, lo va a hacer precisamente a través de los sueños. Y esto lo va a conducir, en último término, a Freud a romper con la línea lógica más tradicional que pretendía privilegiar la vida consciente. Entonces, aquí Freud como que más bien va a privilegiar justamente la vida inconsciente. O sea, para Freud, estos significados ocultos es lo que nos permitiría ir como, vamos a decirlo así, penetrando cada vez más en la estructura real de la mente, en la esencia de la mente. O sea, aquí, digamos, la apuesta de Freud es nuestra vida mental no tiene su esencia en el nivel consciente, sino que la vida mental tiene su esencia en otro nivel, en un nivel que la pura conciencia no es capaz, en este sentido, de alcanzar. ¿Y cómo lo va a rastrear o lo va a intentar rastrear precisamente Freud? A través de los sueños. ¿Por qué los sueños no presentarían la estructura lógica habitual en la cual nuestra vida consciente se realiza? Sino que tendría, más bien, de acuerdo con Freud, otro tipo de estructura. Entonces, lo que va a decir Freud es que en los sueños se da un desplazamiento. Estos significados ocultos se presentan a través de un desplazamiento. ¿Qué es lo que está entendiendo Sigmund Freud por desplazamiento? Primero, algo así como deseos de gran intensidad que se pasan de contrabando, se cuelan a la conciencia, evadiendo los sensores de la vida consciente a través del sueño. O sea, para Freud en el desplazamiento no es más que la aparición de elementos inconscientes sin que la vida psíquica consciente los pueda censurar. O sea, serían en ese sentido como determinados avisos, ¿no? Como algo ahí que nos estaría dando algún tipo de indicación. Por ello va a decir Freud, de acuerdo con su postura, que a partir de aquí puede desarrollar un amplio modelo de la vida mental. Entonces, para Freud, la vida mental o este desplazamiento, a través de este desplazamiento, la vida mental ya queda ahora perfilada de la siguiente manera. Lo que nosotros vivimos de manera ordinaria no es precisamente lo más real de la mente, sino que lo más real de la mente se manifiesta simbólicamente a través de los sueños. O sea, lo que está en este sentido afirmando Freud es muy sencillo. La vida consciente no es la esencia de la vida mental, sino el inconsciente. Aquel fondo, ¿no?, que Freud identifica con un deseo, eso es justamente el motor de la vida mental. Esto venía como invertir, por así decirlo, el orden más común en las teorías acerca precisamente al menos del funcionamiento de la mente. O sea, Freud lo que está diciendo aquí es cuando nosotros somos conscientes, en realidad esta conciencia no es más que producto de la censura de los deseos profundos que hay en la mente humana. ¿Y el inconsciente maneja el consciente? Exactamente. ¿No? Eso ya es lo que... ¿De manera disfrazada? Pues exacto. Lo que va a decir en realidad Freud es eso. Ya más adelante lo que va a decir es no, la vida consciente no es más que el disfraz aceptable del inconsciente. O sea, como que el inconsciente es, la verdadera esencia de la mente y nuestra vida consciente en el mecanismo de nuestra vida psíquica de acuerdo con Freud lo que hace es disfrazarlo o presentarlo a nosotros como que, al menos, de manera aceptable. Como algo que pudiera ser, digamos, de cierta manera incluso comprensible. Por eso aquí sí ya para Freud está claro que la vida mental está conformada de dos ámbitos el inconsciente y la conciencia. Ahora, en un primer momento dirá Freud ¿qué es la conciencia? La conciencia no es más que el disfraz lógico ordenado del inconsciente. Esa es la conciencia. Sí, o sea, en ese sentido podríamos decir con Freud. Bueno, ¿qué es la conciencia? Es el disfraz lógico ordenado del inconsciente. No es más que el disfraz lógico de los deseos inconscientes. Eso sería justamente la conciencia. Ya para Freud entonces a estas alturas el inconsciente y la conciencia ya no son vamos a decirlo así ya no ya no representan partes del cerebro ya no están ubicados en determinadas partes del cerebro sino que son de acuerdo con Freud estructuras psicológicas organizadas. Entonces, para Freud el inconsciente y la conciencia son estructuras psicológicas. ¿Invisibles o invisibles? No, invisibles. Pero en realidad aquí digamos lo que va a resultar más llamativo y por eso va a tener digamos como tanto éxito la teoría freudiana al menos en un primer momento aunque este éxito siga vigente es que invierte los términos. Para Freud la conciencia no es lo real. No es más que un disfraz lógico mental de los deseos profundos del inconsciente. De tal manera que en estas estructuras psicológicas lo que va a sostener Freud es que la conciencia o en la conciencia no está no radica el verdadero núcleo de la vida mental sino el inconsciente. ¿Y qué es lo que va a resultar en ese sentido tan sugestivo? Precisamente la sugerencia de que hay significados ocultos que habría que ir como poniendo el descubierto a través del análisis de todos los elementos que se presenten en el mundo de los sueños. O sea finalmente para Freud la mente es una tejedora de sueños. Eso es la mente. La mente es una verdadera tejedora de sueños. Pero como estos deseos son inconscientes y no pertenecen al ámbito de la conciencia la única manera que tenemos para poder digamos asumirnos es a través de un disfraz consciente lógico o podríamos llamar también lúcido. Podríamos decir también dentro de esta perspectiva con Freud para Freud en realidad no somos lo que pensamos conscientemente sino lo que deseamos inconscientemente. esto en su momento por supuesto que va a resultar sumamente revolucionario o por lo menos si va a resultar ser algo sumamente provocativo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a considerar que nuestra vida consciente nuestra vida racional lógica era como la esencia misma de la vida mental. Ahora en realidad va a decir Freud no. No somos lo que pensamos porque en realidad lo que pensamos en nuestras estructuras lógicas conscientemente está basado más bien en algo inconsciente. Más adelante ya pasando algunos años incluso Freud hablaría de pulsiones de deseos pero aquí lo único que quiero que entiendan es que en efecto Freud va a ser muy sugerente porque parece dirigirnos hacia significados ocultos que sólo los sueños serían capaces de revelar y por eso hay gente que todavía hasta la fecha se siente como muy intrigada al tener ciertos sueños hoy es que soñé esto ¿qué querrá decir? ¿tendrá algún significado? entonces como que buscamos de cierta manera la interpretación de los sueños si no necesariamente Freudiana por lo menos sí algún tipo de interpretación pero aquí vale resaltar los tres siguientes aspectos uno no vale la pena hacerle demasiado caso a los sueños para empezar no vale la pena ¿por qué? ¿por qué? porque los sueños son este recordatorio continuo de que el mundo no se reduce a mi propia subjetividad es como el recordatorio de darme cuenta que en efecto hay otra dimensión pero que no es necesariamente una dimensión inconsciente es una dimensión espiritual que yo no domino donde en efecto mi lógica mis esquemas mis propias estructuras psicológicas pues ya no tienen la misma funcionalidad incluso hasta creo que hemos visto como a través de los sueños la propia realidad del tiempo y el espacio se ve fuertemente alterada ¿no? o sea esto me parece que es como una evidencia muy básica no hay por qué quedarse intrigado en que el sueño tiene algo así como un significado profundo oculto que habría que desentrañar o sea simplemente creo que en los sueños se ven en efecto nuestros propios límites humanos reconocer que hay por así decirlo otro mundo otro mundo que no se ajusta ni se limita a nuestras propias leyes ni siquiera a nuestros propios esquemas enteramente humanos eso lo es todo lo que si es importante es abordar la conciencia en su propia integridad esto si si es verdad que la conciencia se puede ver perturbada por algunos factores internos por ejemplo por algunos deseos esto es cierto pero estos deseos o inconsciente o el inconsciente no se va a manifestar a través de los sueños se va a manifestar a través del desorden de nuestras vidas ahí es donde se va a expresar el desorden en nuestros deseos literalmente no se va únicamente a filtrar a través de la evasión de la censura que de acuerdo con Freud se da en los sueños en realidad estos deseos torcidos se van a dar en pocas palabras ¿no? o se van a poner al descubierto en nuestras en nuestra vida cotidiana en nuestras obras ordinarias de vida cuando el Señor dijo por sus obras los conoceréis no dijo a ver por sus sueños los interpretaréis o a través de los sueños los conoceréis no por sus obras porque se va a realizar algo en este sentido de manera muy concreta ¿no? de tal manera que no hay que sentir agobio por la cuestión de los sueños incluso cuando el Señor se dirige a los hombres en sueños se dirige claramente o sea lo que realmente les ilumina es la conciencia no queda algo ahí brumoso por ejemplo no sé le estaba pensando cuando estaba mañana en la mañana cuando el Señor le habla a San José para decirle lo que tiene que hacer se lo dice claramente toma a tu esposa llévala a Egipto por esto esto y esto y vas a estar allá y vas a regresar hasta que yo te lo indique ya o sea no hay un mensaje crítico no hay nada oculto exacto no hay nada oculto eso es lo que quiero que entiendan o sea el gancho lo que nos puede llegar a seducir es esta noción de que hay algo oculto en lo cual tendríamos que estar ahí como rascando o indagando no no es así o sea incluso si el Señor habla a través de sueños estos sueños van a ser clarísimos claros no hay dudas no hay dudas ¿por qué? porque toda manifestación de Dios cuando verdaderamente viene de Dios no quedan no quedan dudas es clarísimo y esta claridad también se da aquí no se pierde se da aquí y aquí o sea ahí no hay duda cuando el Señor se expresa a través de los sueños no hay no hay vamos a decirlo así ninguna duda tan es así que José se despierta y entonces pues reacciona y sabe lo que tiene que realizar lo mismo le pasó cuando estaba pensando por evitar ciertas dificultades contextuales irse para no digamos no comprometer a María el Señor también le habló en sueños ¿no? de hecho no tiene interpretación no no ya no ¿por qué? porque ahí se manifiesta esta verdad de manera clara si también debemos de reconocer es que nuestra vida psíquica está cargada también de gran afectividad y si hay una energía que se busca liberar de algún modo y esto se va a dar aquí sí a través de los sueños pero no significa que venga que venga de un fondo ahí extraño inalcanzable que tendríamos que interpretar a través de ciertos elementos del propio sueño no significa que también mientras dormimos no sólo descansamos corporalmente también descansamos psíquicamente y cómo va a venir este descanso psíquico o este descanso psíquico pues dejando que todos los contenidos psicológicos que hemos absorbido a lo largo del día en particular se vean liberados ¿de qué manera? pues de una manera desordenada o sea sin que haya vamos a decirlo así ya como esta cierta no levitación sino este tipo de ordenación en ese sentido representaría también un descanso ¿no? porque para Freud en este sentido va a decir que estos dominios están separados por una barrera o sea lo inconsciente y la conciencia están separados por una barrera se trataría de dos ámbitos completamente diferentes ¿no? completamente distintos y en realidad no es así la realidad es que están integrados en la propia realidad de la persona hay cosas que pueden ser inconscientes sí pero no es porque estén más allá de nuestra capacidad consciente es porque los hemos evadido y no queremos asumir por ejemplo la radicalidad del compromiso del conocimiento de uno mismo hay cosas que en nuestra vida que sí se pueden volver inconscientes pero es por descuido porque no le ponemos la atención necesaria falta de aceptación claro por ejemplo falta de aceptación la omisión el no indagar a fondo en mi propia realidad personal es decir cuando se habla de un deseo retenido en realidad no sería más que un deseo retenido porque entonces el deseo sigue estando ahí por ejemplo ok yo quisiera andar con tal persona pero me resulta imposible pero mi deseo sigue ahí o sea yo puedo tratar de evadirlo mandarlo al inconsciente pero en realidad sería como no hacerle mucho caso pero el deseo sigue ahí o sea de tal manera que entonces lo fundamental es que nos demos cuenta que los deseos es aquella fuerza que nuestra propia alma necesita para realizar los actos que está llamada a realizar no es que haya deseos reprimidos lo que pasa es que son fuerzas por así decirlo ímpetus que están mal dirigidas o sea lo importante por ejemplo no es desear a una mujer en general es desear a cierta mujer que me resultaría inaccesible no necesariamente tiene que ser una actriz famosa o alguien que está fuera de mi alcance social una mujer casada ¿no? cuando en el mandamiento se dice no desearás a la mujer de tu prójimo eso no significa bueno la vas a desear pero lo vas a reprimir te vas a hacer como que no no desearás o sea ¿qué significa? sacar vamos a decirlo así los deseos de la mala dirección que de una u otra manera nosotros le podríamos dar lo que pasa es que en realidad para Freud entre digamos entre la conciencia y el inconsciente hay una barrera ¿no? hay como una barrera esta barrera es precisamente lo que Freud considera que se trata de una especie de sensor bloquea todo lo inconsciente para tratar de mantenernos dentro de la conciencia pero sería como si fueran dos personas exactamente pero ¿por qué? aquí es donde quiero que entre en el diario o sea bloquearía lo inconsciente en último término para que no pase a la conciencia y no se nos caiga nuestro mundito feliz que está aquí ¿vamos bien? la única manera en la que a veces se filtra el consciente según Freud es a través de los sueños solo en los sueños este sensor como que es burlado y algunos aspectos inconscientes pasan al ámbito de los sueños y a través de la conciencia con el análisis de los sueños se trata de interpretar lo que hay aquí lo que está de fondo en Freud y por eso hace rato es lo que yo les quería mencionar es lo siguiente para Freud un ser humano no es más que un animal lo inconsciente para Freud me voy a adelantar pero digo porque nos vamos a lo esencial es un animal aquí está la pasión animal de todo ser humano que es bestial que sería salvaje que se reduciría vamos a decirlo así a los instintos animales más básicos y lo que sería conciencia sería lo que nosotros podríamos llamar humano entonces para Freud el conflicto verdaderamente psíquico el conflicto verdaderamente psicológico es que en un ser humano están su deseo originario o pasión animal básica fundamental y su nivel humano que ha ido alcanzando a través de la conciencia de dónde está extrayendo también en último término este esquema pues de la teoría evolutiva acuérdense que Freud sigue a Darwin y aquí es donde queríamos precisamente poner al descubierto este error lo que está tratando de de explicar Freud es que nosotros somos animales pero hemos llegado a ser ¿qué? humanos entonces va a decir Freud pero por muy humanos que hemos llegado a ser en base a la teoría de la evolución no podemos eliminar por completo la base animal que representaría la esencia de nuestra vida mental o sea lo que va a decir Freud es ok por mucha conciencia que el humano ha alcanzado no por ello deja de ser en su origen un animal y por lo tanto un animal que no es racional que que es más pasión ¿de acuerdo? o sea es para nosotros un grado original exactamente exactamente esto o sea lo que quiero que vean es qué es lo que hay de fondo ¿por qué? porque en último término y estas clases por eso no son gratuitas dijimos el propósito de estas clases es en primer lugar están al servicio de la iglesia católica de nuestra iglesia esta es una labor eclesial en realidad es una labor eclesial ¿en qué estamos colaborando? en quitar todos los errores que se han filtrado en nuestra cultura general y en nuestra experiencia católica en particular ese es un propósito pero lo estamos viendo de fondo sé que a veces puede resultar como un poco tedioso pero es que si no lo hacemos bien no lo vamos a poder extraer de raíz por eso es que les decía los sueños no nos remiten a significados ocultos de nuestra esencia animal los sueños nos remiten aquellos ámbitos propios de nuestra humanidad que tienen una significación ontológica no psicológica en el sueño estamos llamados a descansar pero estamos llamados a descansar en todos los niveles que configura nuestra persona corporalmente etcétera 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 si de repente por ejemplo un hombre sueña que tiene relaciones con otro hombre dentro de esta teoría diríamos claro porque en su animalidad la conciencia es lo que le hace reprimir sus deseos más animales entonces que hay que hayamos sido humanos quiere decir que entonces como humanos todos somos unos reprimidos porque que estamos reprimiendo lo animal cuando en realidad no es así no reprimimos lo animal lo que si hemos perdido es nuestra esencia fundadora que no es animal es divina esto si esto si es real aquí si aquí es cuando entra Sergio la pregunta que es muy buena que dijiste cuando entra el factor del deseo porque hay que reconocer algo nosotros como humanos y a partir del pecado y no es que utilizamos el pecado para todo pero es una realidad el pecado nos debilitó e incluso nos desordenó completamente desde lo más íntimo pero el deseo en sí no es algo malo lo que está mal es que el contenido concreto del deseo o sea desear es fundamental para la vida humana porque el deseo nos da fuerza o no cuando alguien desea algo le da esta fuerza fundamental el punto está en que nosotros ya no tenemos la claridad suficiente para poder coordinar nuestros deseos con el bien porque la verdad es que no siempre deseamos el bien hay veces en las que claramente deseamos el mal lo queremos pues lo que nos está diciendo así dicho muy brevemente Freud es nosotros no somos más que animales que debido a la evolución desarrollamos conciencia pero esta conciencia humana lo que hace es bloquear en estas estructuras psicológicas divididas bloquear el inconsciente que en último término nos remite a la base más animal de nuestra propia existencia o sea no somos más que animales que han evolucionado y esta evolución los llevó a tomar conciencia entonces la conciencia diría Freud fíjense aquí la diferencia diría Freud la conciencia lo único que busca es hacernos olvidar nuestro origen nuestro origen animal ese es digamos como el propósito de la conciencia por eso hay sensores por eso va a decir en este sentido Freud por eso es que también hay rechazos o represiones reprimimos lo que realmente somos animales y como animales finalmente tenemos en el fondo los deseos más básicos de los animales ¿cuáles son? el deseo sexual el deseo sexual el deseo sexual aquí es ya digamos cuando Freud se va acercando precisamente a esta postura ya ahora de lo sexual hasta aquí él no la ha mencionado pero ya podemos ver hacia dónde es que en último término se va a estar dirigiendo nuestros verdaderos contenidos profundos de la conciencia los verdaderos y lo repito los verdaderos contenidos profundos de la conciencia humana siempre nos remiten al creador de nuestra vida si uno realmente profundiza en los contenidos más profundos de su propia conciencia ahí está Dios ahí no hay ningún animal ninguna evolución ningún chimpancé no lo hay no de verdad y ahí veremos que incluso si uno realmente profundiza a pesar de los deseos torcidos que yo pueda tener de los desórdenes el centro vivo de mi ser permanece inalterable o sea los verdaderos significados ocultos de nuestra vida nos remiten a nuestra imagen y semejanza esto es lo que se ha desordenado pero no se extinguió no se extinguió por completo puede ser que a lo mejor nos desviamos del camino bastante y a veces ni siquiera parezcamos algo verdaderamente humano ¿no? por ejemplo hay casos donde bajo ciertas situaciones decimos es que es una bestia o ya es algo inhumano pero en realidad no se perdió y esto es lo central y para ello no se requiere hacerlo a través de los sueños se requiere hacerlo a través de la vida consciente de una dedicación verdaderamente consciente y esto es la oración por eso nadie ora mientras sueña se hace cuando estamos en una verdadera disposición ¿no? a tener finalmente esta liberación lo que el Señor nos prometió y la verdad os hará libres o sea lo que quiero que entiendan es que los verdaderos significados ocultos de nuestra propia realidad humana no nos remiten aquí nos remiten a nuestra imagen y semejanza se vio debilitada si pisoteada si pero no anulada eso no se anuló que quiere decir que entonces en estos verdaderos significados ocultos ingresamos más bien a la dimensión teológica de la existencia o sea la renovación profunda del hombre esto sí aquí sí es donde nosotros vamos a encontrar por ejemplo los propósitos fundamentales para los cuales fuimos creados y en último término para poder salir de los errores en los que podemos incurrir de mil maneras o por nuestra debilidad pero lo que quiero que vean aquí es que en efecto lo que hay de fondo es lo siguiente el ser humano es un problema teológico nos guste o no no un problema científico evolutivo si tú quieres realmente comprender a fondo el alma humana y de antemano consideras que es un animal ya estás perdido no vas a dar en el fondo de las cosas al contrario vamos a vivir la cultura que hoy precisamente se promueve hoy si nos han definido como animales y por lo tanto como una especie evolucionada sí pero animal en último término pues entonces el trato que nos van a dar es un trato de qué de animales y si para los animales lo que realmente importa son sus instintos de supervivencia sobre todo el instinto de la alimentación y el instinto de la reproducción para perpetuar la especie pues entonces en nosotros qué es lo que van a fomentar o hacia dónde se van a concentrar en qué aspecto de nuestra realidad humana pues en el sexual y en el alimenticio y hoy lo vemos si uno se dedica un poco de tiempo a ver la televisión y ves el tipo de anuncios que dirigen verás que en efecto la mayoría de los productos se dirigen o a los genitales o al estómago porque como somos animales estos son nuestros deseos más esenciales inconscientes supuestamente si se logran satisfacer estos deseos pues entonces vamos a ser felices la verdad es que hemos sido más infelices o no nos dieron comida rica pero de muy mala nutrición con la comida rápida y nos engordaron infelices nos han dado sexualidad hasta más no poder infelices ahí se ve o sea lo que realmente importa en nosotros los significados ocultos son o están dados precisamente en la recuperación de nuestra imagen y semejancia divinas esto sí realmente lo que deseamos es a Dios y no lo confesamos claro o sea aquí ya Rafa empieza a ver exacto lo que hay de fondo lo que realmente deseamos es a Dios pero no es que lo reprimamos es que nos avergonzamos en el propio estado en el que estamos este es el verdadero conflicto del alma humana lo verdaderamente profundo y dramático del alma humana es que desea a Dios pero teme acercarse a él porque lleva conciencia de su pecado esto es real o sea esto no crean que es un invento anhela desea a Dios pero al mismo tiempo se avergüenza de presentarse ante él este es el drama del alma humana como Adán se va a esconder no o sea ya se ve desnudo pum se esconde y va el señor y le llama Adán Adán ¿dónde estás? o sea no le está preguntando una ubicación le está diciendo de una situación ontológica mira dónde te encuentras pero el señor lo va a buscar este es el verdadero drama humano esto es por ejemplo lo que en gran medida nosotros experimentamos ya sea a nivel inconsciente también a nivel inconsciente al nivel consciente ¿cómo es que nos va a curar a la luz de la verdad? una recordándonos mira si tú eres una criatura eres un hombre pero no solo eres un hombre no eres un animal no eres un producto azaroso eres una criatura mía es más eres mi hijo a pesar de todo y esto es justamente lo que nos renueva no solo la vida mental toda la existencia el drama verdadero del alma humana es que desea a Dios pero al mismo tiempo porque reconoce su culpa y su pecado no se atreve a dirigirse al señor pero lo desea o sea no lo puede literalmente dejar de desear por eso lo va a buscar de una o de otra manera aunque sean en lugares equivocados pero lo desea lo puede buscar en las drogas lo puede buscar en los excesos lo puede buscar incluso en la lujuria pero el punto no está digamos en lo que hace sino en cuál es verdaderamente el anhelo más hondo del alma humana o sea qué es lo que realmente el alma humana está buscando y a quien busca es a su creador ¿por qué? porque nada le satisface solo Dios seamos honestos en esta vida humana todo lo humano harta por muy bueno que sea por ejemplo no sé a alguien le puede encantar no sé comer jamón serrano pata negra por mencionar pero si comieras diario solo eso te va a cansar rápido o sea ni siquiera es a lo mejor a alguien le encantaría tener un Lamborghini ok pero si lo manejara todo el tiempo se cansa le va a hartar o no porque en realidad en el mundo nada lo satisface porque es el recordatorio continuo de que fuimos hechos para el infinito no para cualquier cosa no para cualquier cosa el verdadero deseo del corazón humano es un deseo infinito no es un mero deseo cualquiera tan es así que vemos que no o sea el corazón mantiene esta insatisfacción profunda cuando no se reencuentra consigo mismo a la luz de la verdad ¿no? a la luz de las cosas pero finalmente a partir de Darwin y al habernos definido como animales pues se va a tratar ahora de definir en estos términos incluso la propia vida mental del hombre y aquí es precisamente donde interviene Freud por eso va a decir aquí Freud que los contenidos mentales de nuestra vida mental caerían en tres ámbitos el consciente el pre-consciente y el inconsciente habría finalmente como tres dimensiones ¿no? en estas tres categorías los consciente pre-consciente e inconsciente ¿y qué es lo que va a definir? al consciente el pre-consciente y el inconsciente la lucha entre los deseos y la censura ¿en qué consiste esta lucha? fíjense estas estructuras lógicas remiten a una lucha bueno y aquí ya lo apuntalamos ¿en qué consiste la lucha? es la lucha en el ser humano entre lo animal y lo humano entre lo inconsciente y lo consciente entre los deseos y los pensamientos así como por ejemplo desde los griegos se había definido al ser humano como un animal racional ahora Freud se lo va a tomar en serio y va a decir es que nuestra realidad animal racional nos lleva a un conflicto a una tensión hay una lucha entre lo animal y lo humano en el hombre pero para Freud de acuerdo a lo que hemos visto ¿qué es lo verdaderamente esencial? esto no esto esto va a decir Freud se ha ido como desarrollando a través de una determinada evolución pero no es justamente lo central por eso aquí ahora vean ya como Freud en efecto lo va a empezar a decir más más claramente ¿no? ¿qué es el inconsciente? el inconsciente no es más que el material de la pasión animal ¿eso es el inconsciente? el material de la pasión animal o sea finalmente para Freud lo animal es una pasión la pasión animal que no seguiría precisamente los límites obligatorios que la conciencia impone ahí es donde estarían las censuras o sea tratamos de domesticar a través de la conciencia el animal que llevamos dentro este es el represor aquí hay puntos teológicos más graves que yo ahorita no quisiera tocar pero probablemente ustedes ya las empiezan a vislumbrar porque en último término para Freud nosotros somos bestias sí claro bestias animales pero nosotros ya sabemos quién es claro pero nosotros ya sabemos quién es la bestia más que animales entonces ¿dónde está colocado nuestro origen? ¿de dónde estamos viviendo? claro ya no venimos de arriba ahora venimos de abajo por eso les decía si uno hace una lectura teológica seria de Freud veríamos cosas bien graves además pero muy relevantes ¿por qué? porque en efecto esto le da la vuelta a las cosas y ahora resulta que ya no somos productos de lobos el lobos como el orden mismo de las cosas sino del desorden del caos y muchos se lo tomaron en serio hasta ahora entonces la pasión es caos que lo que habíamos visto el video es con Florensky justo lo contrario entre el caos y el orden que es lo que busca bueno imponerse el desorden la demencia exactamente ya la falta de mens ya no está la mente humana está más bien en el desorden el caos ya como una completa demencia aquí es donde Freud va a colocar lo esencial del hombre de tal manera que incluso va a decir que se trata de un poder escondido que solamente es conocido a través de los elementos que llegan a nuestra conciencia pero a través de los sueños o sea lo que nos está diciendo es somos bestias caos y en la evolución humana hemos desarrollado la conciencia para bloquear este contenido esencial ahora resulta que todo es al revés todo está invertido en Freud no venimos del orden sino del desorden y entonces el orden que la conciencia pone es una mentira es una mentira porque es una mentira porque es el disfraz de lo verdaderamente bestial que hay en el ser humano somos bestias vean y lo voy a decir a propósito para que vean hacia lo que estoy me quiero dirigir entonces en este modelo somos hijos de la bestia somos hijos del caos somos hijos del desorden somos hijos de la demencia y cuando queremos que impere la conciencia en realidad no es más que una vil hipocresía para tratar de ocultar lo que en verdad somos caos deseo animalidad bestialidad desorden exceso si queda claro pues estará muy feo pero tuvo fuerte impacto es como si dijera Freud somos demonios que nos queremos disfrazar de ángeles somos bestias animales que nos queremos poner un disfraz humano pero en realidad no lo somos y eso es lo que bloqueamos aquí está el sensor bloqueamos nuestra verdadera pulsión nuestra verdadera fuerza originaria que es caótica animal pasional de mente sin lógica alógica sin orden sin lobos nada no hay más que este deseo finalmente animal y aquí Freud lo va a reconocer de esta manera por eso al seguir digamos en esta misma línea entonces va a decir Freud en último término Freud va a inaugurar el sendero hacia la oscuridad interior claro ¿qué hay de fondo en el alma humana? caos ¿y qué es el caos? oscuridad entonces este caos esta demencia es oscuridad interior una oscuridad interior que en efecto quiere ser como disfrazada o quiere ser vista como alterada a través de la luz de la conciencia por eso es lo que una vez habíamos dicho si uno es realmente coherente con el psicoanálisis no hay cura porque no ¿de qué te quieres curar? de tu propia esencia no puedes si de aquí provienes el verdadero problema con Freud no está aquí ¿dónde está el verdadero problema con Freud? está aquí porque esto es lo que disfraza esto entonces ahora mientras uno más profundice en sí mismo lo que va a encontrar es más oscuridad más caos más ausencia de luz ¿y cómo está ante todo eso? claro pues no podrías no la hay no la hay porque va a decir en último término en este sentido Freud lo que realmente nos causa problemas es esto ¿por qué aquí reprimimos todo esto? voy a poner un ejemplo más sencillo para que vean pero quería que vieran las implicaciones de fondo que hay ¿por qué el ser humano es monógamo? o sea ¿por qué nada más tiene una pareja o una esposa o una esposa? bueno al menos se supone que así debería ser ¿no? ¿pero por qué? dentro de la línea freudiana va a decir ¿por qué? ¿por qué nada más una? porque es lo que le dice su conciencia o sea disfrazar las cosas de la mejor manera aunque en realidad como los animales lo que su deseo quiere es estar con todas las que pueda ¿como un animal? aquí vamos digamos en el término de Freud y aquí ¿qué es lo que ocurre? que en efecto este caos esta escuridura interior esta pasión ¿es real? sí esta bestialidad sí pero no forma parte de nuestro origen es esto lo que se quiere meter entre aquí y aquí o sea el contacto directo con del alma humana es con su creador pero hay un ladrón que quiere falsear esta relación o que quiere alterar esta relación ¿cómo lo va a lograr? tratando de seducirnos hacia acá y entonces vivir no según la luz sino vivir según las tinieblas no nos volvió animales nos volvió débiles como para poder resistir este tipo de ataque pero animales no ¿podemos incurrir en actos bestiales? seguramente sí y es un hecho pero esta es parte de nuestra profunda herida entonces aquí las cosas se invirtieron ahora la conciencia que supuestamente es luz ya no es lo primero sino que ahora el caos lo animal son las tinieblas interiores que el ser humano de acuerdo con Freud busca reprimir entonces no somos hijos de la luz somos hijos de las tinieblas porque ahí está lo más oculto lo más recóndito lo que realmente constituye la esencia ¿no? de nuestra vida mental de nuestra vida psíquica y por lo tanto del inconsciente porque en último término seamos honestos ¿qué es el inconsciente? tinieblas ¿por qué sigue presente o vigente digamos esta postura? porque es precisamente una de las teorías que nos alejan de la luz es la seducción de las tinieblas precisamente se los puse al principio ¿cómo? ¿dónde está la táctica? vamos a decirlo así para seducirnos a través de supuestos significados ocultos lo que llama la atención es que hubiera algo oculto algo ahí tan oculto que esté en tinieblas y por lo tanto al quedarte enganchado en estos significados ocultos significaría entonces irte precisamente al ámbito terrorífico de las tinieblas y no que hay algo que en realidad se ponga a plena luz por eso les decía hubo ya después algunos católicos al menos sencillos pero yo no he visto con esta contundencia que se opusieran a Freud al nivel que debía haber sido o sea no sólo vamos a decirlo así como una mera terapia claro porque tomaba algunas cosas importantes sí lo hemos visto sino también desde las implicaciones teológicas que esto llevaba porque ahora el señor Freud no es el que nos está analizando nosotros lo estamos analizando a él pero lo estamos analizando según nuestra luz y no es para crear alarmas de decir ah aquí está no o sea incluso la verdad de esta postura es que el engaño está en que estos significados ocultos se muestran como bastantes sugerentes para dirigirnos en último término a un ámbito de tinieblas ¿qué es lo que pasa con el esoterismo? con todas estas prácticas de energías ocultas magia etc otra vez es irse hacia el ámbito ¿qué? por ello ya vas a tener Freud dentro de esta dentro de esta oscuridad interior por ejemplo que los sueños esos misterios evocados en el teatro de nuestra vida inconsciente se habían convertido en el fundamento mismo de la mente humana entonces ¿dónde colocó Freud el fundamento de la mente humana? en los sueños ¿y por qué en los sueños? porque los sueños son los un y el único medio de vida Freud que no se apegan a la conciencia sino que nos permiten de alguna manera ingresar al inconsciente y en el inconsciente está lo animal la pasión lo caótico la demencia la oscuridad interior cuyos significados ocultos o interpretación simbólica no sería más que el tanteo de acceder a la profundidad de las tinieblas humanas su propia animalidad ¿de acuerdo? cuando llega aquí entonces en este sentido ¿qué es lo que va a decir Freud? bueno ¿qué son los sueños? son deseos primordiales deseos deseos primordiales ¿y qué son estos deseos primordiales? no son más que pasiones animales caóticas más allá precisamente de lo enteramente humano son esta fuerza ciega de la animalidad de la pura animalidad lo caótico o el caos y va a decir incluso que la propia mente está organizada según la energía del desear y las defensas que surgen en contra de dichas fuerzas este es el conflicto psíquico en Freud se los dije aquí el verdadero conflicto psíquico en Freud es la lucha entre lo animal y lo humano en la mente humana ¿qué es lo que busca la parte humana la conciencia? bloquear reprimir disfrazar lo animal inconsciente en el hombre que de hecho no se puede eliminar por eso va a decir Freud ¿cuándo somos más nosotros mismos? ¿cuando estamos despiertos o cuando soñamos? cuando soñamos fíjense ahí es como una inversión total por eso después también los surrealistas ¿no? van a buscar estos artistas en la profundidad de los sueños en la profundidad del psicoanálisis aquellos mundos ocultos que la conciencia nos está privando sí claro no porque de eso se trata porque ya no sería no se entienden porque ya no está el orden de la lógica de la conciencia sino una manifestación al menos pictórica de un determinado inconsciente y ahí tenemos a Salvador Dalí el verdadero conflicto humano va a decir Freud está en la conciencia en la lucha entre la conciencia y la inconsciencia ¿qué es lo que busca la mente humana? que a través de la conciencia se disfrace nuestra verdadera fuerza inconsciente o sea nuestra verdadera fuerza animal por ejemplo dicho quizá en términos más breves Freud va a decir en realidad yo deseo sexualmente a mi madre pero bloqueo este deseo la psique necesita defenderse de sus propias fuerzas o sea la psique en este conflicto psíquico necesita precisamente defenderse de sus propias fuerzas internas o dicho de otra manera de acuerdo a lo que hemos expuesto la psique necesita bloquear los deseos inconscientes que quieren como de alguna manera emerger precisamente como fuerzas que son entonces va a decir Freud ¿qué fuerzas son las que perturban la mente? o sea ¿cuál es la fuerza que realmente perturba nuestra mente? bueno una es la fuerza de la pasión animal la animalidad es aquello que precisamente ¿no? perturba la mente perturba en ese sentido la mente humana y esta fuerza vamos a decirlo así que ya es claramente denominada por Freud va a decir que en realidad proviene de la sexualidad o sea va a decir Freud ¿cuál es nuestra verdadera fuerza condicionante? la verdadera fuerza que nos define la sexualidad esa es la fuerza ¿y qué es lo que vamos a querer reprimir en la conciencia? toda la fuerza de que la sexualidad está como promoviendo y este es el conflicto de la vida mental o sea por un lado el deseo sexual animal no sólo como el querer estar con otra persona sino como esta fuerza ciega y la represión de esta sexualidad no 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 hay exacto pero el sexo en el en el sentido más bestial no agresivo no me refiero a lo agresivo sino en la pura satisfacción animal del deseo aquí ¿no? ahora ¿cómo es que Freud se va a acercar aquí? bueno primero porque él va él va a considerar cuando empieza a estudiar algunos trastornos infantiles en la clínica de Kasovitz dirá que probablemente la sobreestimación sexual en la infancia promovía algunos trastornos nerviosos o sea lo que Freud en este momento llama sobreestimación sexual no es otra cosa más que una violación o el impacto vamos a decirlo así ¿no? de este de este acontecimiento sexual entonces lo que va a decir en ese sentido Freud es que los pacientes que él atiende con graves síntomas histéricos va a decir Freud en realidad empieza a sospechar de que pueden ser o pueden provenir de traumas de naturaleza sexual o sea o sea lo único que realmente hay de fondo es la sexualidad la naturaleza es sexualidad misma como pulsión ciega como el deseo vamos a decirlo así ciego tan es así que por ejemplo siguiendo a George Barrett en 1869 un médico estadounidense que había definido la neurastenia de cierta manera iba a considerar por ejemplo que de acuerdo con Barrett la masturbación temprana y excesiva así como las formas no naturales de actividad sexual como la excitación prolongada sin orgasmo el coitus interruptus y el uso de condones constituían las causas potenciales de ese trastorno o sea la neurastenia los afectos como la represión vamos a decirlo así precisamente de esta vida sexual entonces Freud digamos siguiendo como esta misma línea en efecto se va a concentrar en el papel que la que la sexualidad juega en el conflicto psíquico o sea en la realidad de nuestra vida mental y va a considerar en último término que la neurastenia en efecto los trastornos mentales estarían basados en problemas sexuales y esto también responde a un determinado contexto por ejemplo en Europa a finales del siglo XIX la masturbación y otras prácticas sexuales se trataban de mantener como al margen como lo que nosotros llamaríamos temas tabú y se trataban de mantener como detrás de un muro de vergüenza y silencio como que era lo se omitían no se consideraba en este sentido socialmente inaceptable si claro entonces Freud una de las cosas que va a buscar es precisamente sacar a la luz esto que se trata como de mantener ahí por eso incluso Freud cuando empieza ya a hablar de la cuestión sexual de la cuestión sexual de la cuestión sexual en una carta que escribe a su amigo Fless le dice ellos o sea los demás sus colegas me miran casi como un monomaniaco o sea que tiene una manía única la pulsión sexual dice mientras que yo tengo la clara sensación de haber tocado uno de los grandes misterios de la naturaleza o sea de acuerdo con él era como ya desvelar el misterio profundo de la naturaleza y aquí solo vale la pena hacer el siguiente comentario ¿por qué la masturbación no es recomendable? la razón es muy simple porque ¿por qué no es recomendable la masturbación? por una simple razón porque distorsiona la plenitud de la vida sexual la masturbación te atrapa en ti mismo y fomenta la individualidad o sea el egoísmo la propia autosatisfacción y por lo tanto llevará tarde o temprano al desprecio de los demás o sea de fondo la masturbación va contra el amor al prójimo porque ahí no hay prójimo estás tú solito exactamente es eso o sea no es por otra cosa rara extraña que ahí suceda no en realidad la base es esta ¿y por qué? porque en el amor en el verdadero amor se da una entrega ¿no? hay una entrega hay una donación en la masturbación no hay nada por más que tú quieras imaginarte que estás con otra persona estás atrapado en tus puras fantasías y eso es lo que hace que se esterilice ¿no? se vuelva estéril la capacidad de mar de las personas con respecto a otra incluso vamos a decirlo así en estos mismos niveles ¿no? entonces Freud va a considerar que lo que realmente está generando los problemas mentales en este caso la neurastenia no es más que una histeria traumática ¿no? esta histeria traumática proviene a descargas sexuales que afectaron al sistema nervioso y que aparentemente fueron olvidadas en pocas palabras Freud va a considerar por ejemplo que también se presentan neurosis de angustia las neurosis de angustia se deben sobre todo a a los frustrados sexuales por ejemplo las vírgenes consagradas obviamente los sacerdotes castos los que se abstienen de la sexualidad y todos aquellos que practican el coitus interruptus entonces ¿quiénes serían? los católicos exactamente sí claro en grandes palabras pues nosotros seríamos justamente los más en este sentido los más afectados por estos trastornos de frustración sexual y en efecto aquí es donde empezamos a ver algo para la teoría freudiana la castidad va en contra de la propia naturaleza animal o sea la castidad no es solo la anulación de la sexualidad no la castidad es pureza de corazón sí lo que pasa es que la castidad es un don no puede ser un esfuerzo enteramente humano porque no es así o sea la verdadera castidad es una gracia que el señor da y que llena el corazón en toda su amplitud que incluso por ejemplo en la verdadera castidad ya ya la sexualidad es vista a la luz de la verdad en su verdadera dimensión hay una historia de dos monjes creo que una vez se las conté pero se los recuerdo para qué era lo que es la castidad que van a cruzar un puente entonces va un anciano un joven hay una mujer desnuda el anciano la carga y el joven está alterado es que estaba desnuda padre y la cargó y no sé qué y era una mujer y el anciano sí la única diferencia es que yo la ayudé a cruzar un puente y la dejé allá atrás tú ni la tocaste y no te la quitas de encima ya suéltala ahí es donde entra la castidad porque cuando se piensa que la castidad es la represión de la sexualidad ahí es donde entran los problemas no porque nuestra sexualidad está llamada también a desarrollarse ser fecundos y multiplicados o sea no se trata de anular la sexualidad se trata de purificarla de tal manera que el amor pueda crecer también en muchas otras dimensiones por ejemplo ¿no? un sacerdote por eso se le llama padre un padre humano si solamente fuera en términos sexuales biológicos ¿cuántos hijos podría tener a lo mucho? 20 un sacerdote puede tener cientos ahí se ve la verdadera fecundidad de lo que trae consigo la castidad o sea es que pensamos es casto no sexualidad no porque ya cuando de antemano reducimos así las cosas y eso se lo quería llamar la atención es porque estamos diciendo con Freud que sí que no somos más que puro deseo sexual la verdad es que no o sí o son verdaderamente las prioridades fundamentales de la vida humana no es cierto la sexualidad es una de nuestras debilidades mayores sí pero tampoco es una de las necesidades básicas y vean como aunque ustedes crean que esto fue así como muy equivocado pero el impacto que tuvo hoy otra de las cosas que se han desprendido es una mala comprensión de la realidad humana y de la realidad en general cuántas parejas o matrimonios no conocen hoy en día que te dicen mira con que te lleves bien en la cama o sea sexualmente todo lo demás no importa ¿no los han escuchado? yo sí y te lo dicen convencidamente aunque pelees pelea y todo con que se lleven bien en la cama ya la hicieron es tanto como decir sí señor Freud tiene razón no somos más que oscuridad interior tinieblas pasiones sexuales y ya con eso nos conformamos no es cierto la verdad es que no es así esto es como haber perdido de vista ¿no? la verdadera dimensión de la propia realidad humana por la dignidad sí claro no o sea dejarse llevar en este caso ¿no? por los meros deseos que sí pueden ser sumamente estimulantes y es verdad porque hay algo que es un hecho nuestra sexualidad responde a estímulos ¿o no? estos estímulos pueden ser visuales por ejemplo por eso la pornografía tiene un pegue ¿no? pueden ser auditivos pueden ser de aroma pueden ser táctiles por ejemplo hoy incluso dentro de esta estimulación hoy no solo juega está en juego la vista también por ejemplo el uso de las telas el tipo de ropa que se utiliza ¿no? invita así como a la como a una excitación ahí es donde entran digamos este tipo de estímulos eso sí es cierto o sea sí la sexualidad empieza a iniciar con determinado estímulo pero el problema está que nosotros solo nos queramos quedar en estos estímulos o sea en una cierta provocación y no o sea realmente darle la dimensión hacia donde es que nos dirige la sexualidad la sexualidad por ejemplo hablando en estos temas solo involucra la unión sexual o genital de dos personas pues no es cierto la sexualidad tiene un fondo mucho mayor ¿no? lo que hoy supuestamente se le da tanto énfasis como al orgasmo y no sé qué tantas cosas en realidad ahí es el sentido profundo de la sexualidad en la sexualidad uno está llamado a perder el control ¿estamos de acuerdo? y a darse por completo a la otra persona bueno ahí es cuando en la verdadera sexualidad está Dios de por medio ya no son uno o sea uno deteniéndose en lo que está sintiendo sino en una entrega verdadera pero si uno se entrega y el otro verdaderamente se entrega ¿quién lo sostiene? claro por eso Dios no se queda fuera de la alcoba ¿no? a Dios no se le cierran las cortinas ¿no? no porque ese es el problema o sea que hemos acostumbrado a ver como si se tratara de algo malo y no es así tiene una plenitud extraordinaria tiene una fecundidad extraordinaria o sea o sea simple y sencillamente si la propia sexualidad no se ejerciera pues no habría ni habitarse en la tierra ¿no? el problema es bueno ¿qué dimensión le vamos a dar a esta sexualidad? por ello va a hablar Freud o va a describir finalmente Freud lo siguiente va a hablar de la horrible miseria de la abstinencia sí tal cual la horrible miseria de la abstinencia o sea la privación del deseo fundamental la sexualidad entonces aquí es donde ya Freud trata finalmente de reconocer que en último término el verdadero núcleo centro de la vida humana y del conflicto mental pues es la sexualidad aquí sí ya debes entender aquí sí aquí sí el inconsciente no es más que sexualidad aquí Freud encuentra el estímulo la fuerza fundamental ¿no? que mueve la vida humana y que precisamente la conciencia quiere reprimir o quiere evitar o sea la anulación la supresión de la animalidad humana que en último término se remite precisamente a la sexualidad ¿no? a la sexualidad como tal por ello va a decir por ejemplo Freud no dijo en ocasión por ejemplo Freud no va a decir que la masturbación causa neurastenia en algunos momentos sino que en realidad siempre la causa ahí está digamos justamente como la represión y esto sería en este sentido para Freud precisamente la causa fundamental ¿no? de los conflictos psíquicos que la mente humana en ese sentido padece de tal manera entonces que dentro de esta vamos a decirlo así postura nosotros podríamos plantear un poco lo siguiente bueno si lo que genera mi conflicto psíquico es la represión de este poder inconsciente ¿qué pasa entonces si le damos vía libre si me explico o no o sea vamos no o sea vamos si lo que genera el conflicto psíquico es neurosis es la horrible miseria de la abstinencia según Freud o sea la represión a este nivel consciente del deseo primario del hombre que es la sexualidad ¿qué pasaría entonces si quitamos los bloqueos y dejamos que esta sexualidad que esta pasión se manifieste con toda la fuerza que sea posible eso es lo que estaría generando precisamente la neurosis el conflicto psíquico que se está viviendo o que se está digamos en ese sentido padeciendo a este nivel pero yo decía bueno y si tiramos esta barrera y dejamos que el inconsciente brote o tratamos de que en realidad se manifieste con toda su fuerza con toda su demencia con todo su caos yo creo que ni siquiera como los animales porque ni siquiera los animales en cuanto tal viven así ni siquiera ellos el siglo XX en gran medida es que ya no sabemos bien lo que es un ser humano porque lo hemos querido ver digamos a grandes rasgos como todo menos como algo verdaderamente humano por ejemplo hay quienes en efecto lo consideran que es un mero animal y entonces si tal parece que sus necesidades parecieran ser cierta de algún tipo como las que parecen prevalecer en los animales entonces como que queremos obligar a que el ser humano adopte estas necesidades pero yo creo que hay necesidades mucho más humanas que las que pudieran ser identificadas con algún animal por ejemplo yo creo que a veces más que la sexualidad es más importante la necesidad afectiva o sea yo les pregunto por ejemplo a mis alumnas del CCH les digo a ver tú que prefieres una caricia llena de ternura o que te desnuden y te masturben no y de antemano no bueno una caricia hay quienes me han dicho no pues las dos pero primero una o sea como en orden al menos un cierto orden sino que al haber perdido precisamente de vista lo que es realmente un ser humano o lo que significa ser humano entonces como que la prioridad de las necesidades se han visto cambiadas hoy hemos llegado también y lo vimos en el cine al inicio del siglo XXI ya antes ya desde quizá mediados del siglo XX como se estaba planteando que el hombre no es un animal sino un organismo defectuoso que tiene que ser tecnificado de tal manera que se convierte en una máquina y entramos al cyborg por ejemplo vieron la película de Robocop ahí estaba ¿no? la transformación del hombre en máquina hoy en día hay quienes dicen no es que un ser humano no es más que una función que se va a medir en orden a su determinada producción por ejemplo ¿qué tanto puede aportar al mercado laboral? o sea en base a su determinada productividad por eso hoy vemos que hoy vivimos una sociedad que en efecto desprecia a los ancianos porque se les considera algo inútil ¿no? inútiles en el sentido de no productivos de que ya no pueden ser explotados o sea en pocas palabras que ya no son capaces de generar dinero y hoy en día lo estamos viviendo pero la propia sociedad desprecia la ancianidad pero la promueve busca que los habitantes cada vez vivan más pero los desprecia ¿no? ¿por qué? porque ya a lo mejor no le aportan lo que realmente esperaría o sea hoy hablamos del hombre como animal del hombre como una máquina imperfecta que necesita ser precisamente perfeccionada de hombre como una función económica incluso hoy hablamos por ejemplo de un ser humano como una mera función social cuando alguien habla de la secretaria ¿ya? se le quita todo su trasfondo humano ¿no? porque lo único que me interesa es que se realice cierto trabajo o sea como una función laboral una mera función social la secretaria pero si la secretaria tuvo un problema la corro y busco otra secretaria se intercambian hoy en día los papeles funcionales ¿no? de la sociedad o sea seamos honestos hoy en día no vivimos un mundo profundamente deshumanizado digo aquí vamos por una línea donde vamos hacia lo animal pero no es la única o sea ser todo realmente menos un ser humano con todo lo que involucra el ser humano no es casual después si quieren les doy unas clases con dos tenemos de Manuel Mounier Mounier es el gran fundador del personalismo en el siglo XX y es católico y lo que nos está recordando es que significa ser una persona cuáles son verdaderamente las realidades que clarifican y dignifican la realidad humana ya no sólo que significa ser un humano sino realmente una persona y él iba a estar en contra de todo el proceso de deshumanización que hoy en día se está viviendo piénsalo de esta manera si tú llamas a un banco o en general a cualquier otra tienda y haces una llamada lo primero con lo que te vas a topar es una máquina la idea es que haya el menor contacto humano posible o no tú velo o sea marca uno marca dos marca tres si de plano ya eres muy tonto como yo pues marca cero y espere a que le contesten espere ¿por qué tardan? ¿ustedes saben? porque no es suficiente para comer no 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 para que aprendas a usar la máquina ¿para qué? para que te desanimes para que y en efecto ha pasado que pasa mucho tiempo te desesperas y cuelgas y vuelves a intentarlo o sea hay un adiestramiento los bancos lo están achicando le están poniendo menos cajas y más cajeros claro la idea es que todo se vuelva automatizado y esto es grave porque también es otra de las tendencias que hoy precisamente se están viviendo o sea el hecho de que veamos aquí claro va la sexualidad sí pero no es el único punto la deshumanización que hay de fondo el confundir o el ya no saber realmente lo que significa un ser humano pues lleva finalmente a que se empiecen a desvariar con muchas teorías que hoy estamos ya viviendo las consecuencias de haberlo definido en estos términos porque hoy en el proceso de deshumanización o sea finalmente si ya no sabemos bien lo que significa ser humano o sea la humanidad misma de lo humano entonces podremos empezar a equivocarnos y desviarnos finalmente hacia muchos terrenos como aquí el de la sexualidad donde lo que realmente vemos que se ve más desfigurada es la propia naturaleza humana que significa entonces en este sentido ser hombre cuáles son mis necesidades o prioridades fundamentales ante la vida cuáles son digamos en este sentido mis verdaderos conflictos porque hoy la deshumanización ciertamente está muy marcada por ejemplo en las oficinas en los desde los años 60 70 en Estados Unidos se hizo como un experimento social que se han seguido realizando hasta la fecha donde se buscaba la mayor productividad posible en el nivel empresarial entonces ¿qué se diseñó? bueno antiguamente las oficinas eran lugares abiertos como aquí estaban los escritorios pero se dieron cuenta de que el hecho de saludar o ver a alguien por ejemplo si yo llegaba a hacer mi trabajo y veo que a lo mejor mi compañera está triste pues dejo un poco y me acerco ¿no? oye ¿qué tienes? ¿qué te pasa? entonces dijeron no, no, no esto nos hace perder tiempo laboral y como tiempo es dinero entonces vamos a hacer los pequeños cubículos de división entonces nacieron estas como paredes ¿no? sobrepuestas cubículo donde en realidad al tú sentarte y voltear no ves otra cosa más que la pared y esto te obliga a que entonces tu atención esté dirigida hacia el computador entonces va a haber un supervisor ¿no? y esto en serio se dio que si alguien se levantaba entonces ¿qué buscas? nada al trabajo sumido y que incluso el hecho de digamos la posibilidad de coincidir entre el break o entre el descanso fuera lo mínimo posible por eso se empezaban también a a desregular los horarios de comida tú sales de 12 a 1 tú de 1 a 2 tú de 2 a 3 tú de 3 a 4 para que la interacción cada vez fuera menor hoy también en gran medida sigue vigente ¿o no? sí bueno tú lo sabes que es de psicólogo industrial ahí está o sea de qué manera digamos la productividad va a atentar contra la humanidad y aquí es lo mismo de qué manera la sexualidad va a apuntar contra la sexualidad contra la propia humanidad ahora fíjense este enfoque al menos que busca Freud ofrecer viene de la teoría de los gérmenes que apareció como un milagro médico ¿por qué? porque en la década de 1880 el método de Robert Koch el cual le permitió aislar por ejemplo la tuberculosis y el cólera estableció nuevos estándares de comprobación en la medicina clínica entonces Koch en 1880 va a desarrollar digamos una nueva teoría ¿cuáles son sus postulados? distinguir las causas de una enfermedad específica o sea distinguir ¿cuál es la causa principal de una determinada enfermedad específica como médico ¿no? y lo que él va a decir es que cuando se ha capturado o se ha detectado este agente aislado el agente causal de la enfermedad los gérmenes entonces este agente causal debía de estar presente en todos los casos de las enfermedades que se presentaran o sea ¿qué es lo que digamos como cuál va a ser un poco el modelo que va a retomar Freud? a partir a partir de una teoría de los gérmenes que en efecto salvó muchas vidas él piensa que si se logra encontrar una sola causa como un germen entonces esto podría explicar prácticamente la multiplicidad de los casos ¿por qué? porque con la teoría de los gérmenes de Robert Koch en 1880 se habían logrado salvar cientos de miles de vidas al aislar digamos el agente que causa el malestar como hoy en día se ha estudiado por ejemplo la cuestión del virus del ébola que no estoy muy seguro si es un virus o una bacteria no sé todavía pero bueno la tratan de aislar para atacar digamos como de raíz porque ahorita no hay cura para el ébola bueno así se menciona como el virus de ébola entonces bueno si esto se está estudiando y se logra como encontrar de fondo qué es lo que produce la enfermedad entonces al atacar esta causa se podrían evitar muchas otras enfermedades y también llevaba a considerar en pocas palabras que entonces las enfermedades no necesariamente eran algo hereditario sino que podían ser más bien infecciosas y por lo tanto podían ser prevenibles o sea se podían prevenir estos casos de infección qué es lo que hace Freud bueno va a visualizar el secreto del trauma sexual bajo esta teoría ¿por qué? porque según Freud entonces esto le permitiría ¿no? desechar ya por completo el supuesto de que hay bases hereditarias y más bien concentrarse en los trastornos entonces aquí ya Freud empieza a vislumbrar que la sexualidad es el gran secreto del conflicto de la vida mental que es justamente lo que habíamos mencionado hace un momento es la sexualidad del gran conflicto de la vida mental como el germen causal exactamente como el germen causal entonces va a decir ah es que en la raíz del conflicto el germen que está causando esta enfermedad es la sexualidad y esta sexualidad es lo que precisamente después Freud va a llamar trauma la herida ¿no? la herida fundamental del alma humana por eso por ejemplo ya en 1895 le escribe a Wilhelm Fless su amigo que la histeria es la consecuencia de un choque sexual presexual o sea en pocas palabras en 1896 le explica a este amigo que la histeria era causada por el abuso sexual durante la infancia por eso Freud empezará a sospechar en base a esta teoría que acuérdense que se aplica a todos los casos que si alguien presentaba síntomas de histeria es porque había sido violado o algo había tenido que ver estar digamos de por medio la sexualidad en este caso el trauma o el indicador de esta alteración nerviosa algo que si valió la pena con Freud es que al menos tuvo la valentía de hablar del abuso infantil esto sí del abuso infantil del abuso sexual infantil y esto sí hay que reconocer se lo porque estamos hablando hacia finales del 19 y no era vamos a decirlo así literalmente algo por completo desconocido al menos no en los médicos forenses del siglo 19 fíjense estamos hablando aquí en el caso de los médicos forenses por ejemplo el experto berlinés johan ludwig caspar en un manual de medicina forense reunió algunas estadísticas y entre ellas llama la atención el ver que por ejemplo más del 70% de las violaciones eran de niños menores de 12 años fíjense la fecha en la que estamos hablando o sea más del 70% de las violaciones que se realizaban eran en niños menores de 12 años pero Freud no va a decir que sólo los niños abusados se convierten en histéricos o sea Freud no se va a quedar solamente diciendo que los niños que han sido violados tienen trastornos en su vida mental sino que en realidad va a decir que en pocas palabras los abusos infantiles están presentes ya desde antes de causar la histeria adulta este digamos como que repercusiones va a traer una lo que va a decir es que por ejemplo de acuerdo con Freud los recuerdos del abuso sexual en este sentido adquieren significación provocando terror y engendrando represión o sea la necesidad de no volverme a acordar mantenerlo como bloqueado y entonces va a decir finalmente Freud que se da algo así como una acción retardada entonces este trauma aparece como una acción retardada ¿por qué una acción retardada? porque su manifestación en cuanto a los efectos se retardó hasta la vida adulta no fue algo que se manifestó de manera inmediata sino que las repercusiones que esto iba a traer consigo fueron de acción retardada como antes daban medicamentos de efecto prolongado ¿no? o de acción retardada que no es de inmediato un poco creo como pasa con como homeopáticas ¿no? aunque hoy en realidad ya no hay tanto de acción retardada porque ahora se busca que sea de acción instantánea por eso lo que se busca digamos cubrir son los síntomas porque vivimos en una cultura de la celeridad ¿no? todo rápido todo next ¿no? a los tres minutos ya no tienes nada ¿no? aunque después esté de peor pero al menos algo iba a bloquear entonces bueno esta acción retardada tuvo como esta noción consecuencias de gran alcance ¿por qué? porque implicaba por ejemplo que los recuerdos del pasado eran removidos constantemente en el presente o sea lo que habíamos dicho aquí sí todo lo que había pasado como que está siendo eliminado del presente o por lo menos si no eliminado por lo menos entonces sí removido o sea no aceptado claro rechazado y esto sí en efecto va a generar un profundo desgaste en la vida mental ¿por qué? porque no se trata de negar el pasado se trata de asumirlo en una dimensión en este sentido mayor por eso cuando Freud ya empieza a avanzar en esta línea muchos médicos se negaron a creer por ejemplo que la histeria o la neurastenia se debieran a un tipo específico de abuso sexual o sea como que no aceptaban que esa fuera la única causa o lo que realmente podía explicar este tipo de malestares ¿no? y ya después digámoslo así precisamente lo que empieza a ver es que Freud no va a quitar el dedo del renglón va a seguir en esta misma línea ¿no? tratando como de fortalecerla más tratando de demostrar que en efecto sí se trataba de ello ¿por qué? por lo siguiente uno porque en el caso de Freud también va a ser tenido en gran medida estas teorías como meros cuentos científicos sin bases sólidas hacia las cuales se pudiera realmente manifestar o consolidar sus aportaciones pero Freud por ejemplo se consoló con la creencia de que sus críticos sólo estaban demasiado asustados y eran demasiado convencionales o sea que no se ajustaba ¿no? a esta línea provocadora o provocativa que Freud precisamente estaba desarrollando entonces lo que va a decir por ejemplo Freud va a llegar a la conclusión de que el abuso sexual va a dar como resultado diferentes tipos de neurosis no sólo se va a dar una por ejemplo los abusos sexuales pueden conceder a la histeria si según Freud ocurren entre el nacimiento y los cuatro años y ahí él empieza a hacer como una especie de catalogación o sea si el abuso sexual se da entre la etapa a partir del nacimiento y los cuatro años dirá Freud se va a dar histeria o se pueden dar neurosis obsesivas por ejemplo si es entre cuatro y ocho años o ya de plano paranoias si se da entre ocho y catorce años aquí digo independientemente de que sea correcto o no el diagnóstico de Freud algo que sí es importante detectar es el impacto que pueden tener ciertos acontecimientos en el alma humana según la etapa de la vida esto sí esto sí o sea tal vez no lo podemos cerrar tan tajantemente de cuatro a seis de seis a ocho pero algo que sí es importante destacar es que también reconozcamos el impacto que puede tener algún acontecimiento en la vida no necesariamente un abuso sexual pero sí digamos este impacto que puede tener un acontecimiento según las etapas de la vida no es lo mismo que ocurre en un niño que en un adolescente que en un joven que en un adulto e incluso en un anciano porque también hay violaciones de ancianos sí claro una vez entonces es fuerte entonces ver digamos como la delicadeza precisamente del alma humana pero algo que estuvo claro es que al menos al principio el círculo más fuerte de los médicos europeos se opusieron a la teoría del trauma de Freud y hasta aquí vamos a detener para poder avanzar después más ¿de acuerdo? en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén